La palabra es el diputado Martín Doñate. Gracias, Presidente. Quiero decir, en primer lugar, que me siento orgulloso de ser parte de este debate legislativo. Una demorada y postergada discusión sobre la despenalización del aborto y una deuda también de la democracia. Que comienza poco a poco a saldarse y creo que hoy estamos dando pasos importantes para derribar esos muros de silencio y ocultamiento que durante tantos años atravesó y atraviesa la conciencia, la vergüenza, el dolor y la libertad de las mujeres en la Argentina. Y la puesta en debate público de este tema creo que tiene grandes responsables. Las primeras son aquellas mujeres que hace muchos años en soledad comenzaron a dar la discusión, a reclamar que este Congreso actúe, que se modifiquen las leyes vigentes. Las que se fueron sumando año tras año y que con profunda convicción lucharon y luchan por la soberanía de sus cuerpos que en definitiva es la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. lucha que hoy abrazan miles y miles de pibas, jóvenes, adolescentes de esa revolución de las hijas que están ahí afuera en la plaza del Congreso y en las plazas y en las calles de las ciudades, de los pueblos de mi provincia, de Río Negro. Un ejemplo de lucha, de unidad, de organización que vino a potenciar este debate, a ponerlo a la luz, a sacarlo del silencio, de la invisibilidad, exigiendo al Estado un compromiso con la salud y los derechos humanos de las mujeres argentinas. No estamos discutiendo ni decidiendo si queremos o no el aborto. Ya se ha dicho en esta noche lo que debemos decidir es si queremos una interrupción del embarazo legal o si queremos continuar agónicamente con abortos clandestinos. Estamos decidiendo si queremos ampliar los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y garantizar su salud y su vida o las dejamos libradas a su suerte en una oscura habitación en un barrio pobre poniendo en riesgo su vida, su futuro, muriendo muchas veces por una hemorragia o por una mala praxis. Y esto, señor Presidente, no debe ser ni puede ser una discusión religiosa. Es esencialmente, y así estoy convencido, un tema de salud pública. Y también creo, y este es un mensaje a aquellos que están dudando en estas últimas horas, que debemos hacernos la pregunta que es clave en esta noche y que es, ¿para qué sirve que siga siendo un delito un aborto? ¿Si evita que ocurran los abortos manteniendo en el código penal el delito? Y la respuesta es no. Si mantenemos penalizada la interrupción voluntaria de un embrazo solo, estaremos validando un mercado millonario y negro que lucra con el sufrimiento y la autonomía de las mujeres argentinas. Como sociedad también, creo, debemos dejar atrás, y este puede ser el gran paso esta noche, la condena social. Porque el Estado, el Estado, es el gran responsable de las muertes por abortos clandestinos. No podemos mantener una ley del año 1921 discriminatoria, injusta, vetusta, que se puso en vigencia cuando todavía las mujeres ni siquiera tenían derechos civiles y políticos. Legalizar el aborto es ampliar derechos, ampliar derechos es ampliar ciudadanía, y ampliar ciudadanía, señor Presidente, que es fortalecer la democracia. Quiero, para cerrar, agradecer. Agradecer a mis compañeras de bloque, fundamentalmente, que han sido un ejemplo impresionante de trabajo. Agradecer a mis compañeras de militancia, a las cuatro compañeras que vinieron a dar el debate en las comisiones, a Diana Neri, de General Roca, a Susana Japer, también de Bariloche, las dos integrantes de nuestro Centro de Estudios Patagonia, que ha trabajado mucho esta temática, a Laura Iturbide, y a Grenda Stolze, de Cinco Saltos y Villa Regina, que también dieron su testimonio en representación de las mujeres rionegrinas. También quiero decir que me siento orgulloso que los cinco diputados de todos los partidos políticos de mi provincia vinieron a dar el sí a esta ley, y eso lo quiero reivindicar. Y también quiero agradecerle a mi compañera, a Guillermina, que como profesional, como madre, como mujer, y como militante, me ayudó a comprender en toda su dimensión esta problemática. Me quedo con los reflejos de aquellos debates que se dieron en el año 88 con la ley del divorcio, cuando quienes votaban en contra de esa ley decían que se venía el fin de la familia en la Argentina, y en realidad lo que vino fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. En este caso, con el aborto legal no habrá ni más ni menos abortos en la Argentina. Lo que habrá seguro son menos madres muertas. El resto es educación, educación y más educación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.